100 Palabras de Luis Octavio Pineda Comunidades y retienen a funcionarios O también tienen de rehenes a sus habitantes Con tal de cumplir con sus caprichos personales O de grupo con tal impunidad Funcionarios del Estado Encargados de la política interna y de seguridad Ya no deben ser omisos Ante tal problema que se ha convertido En el pan nuestro de cada día Y siguen sin aplicar la ley Venuciano Carranza, Oshuk o Cozingo Son el claro ejemplo del desorden social Y donde hasta hoy Está incomunicado toda esta zona No hay de otra Hay que aplicar la ley Y hacer prevalecer el Estado de Derecho